Seguimos informando amigos, Antonio Guñay ya se encuentra en el centro de rehabilitación de la Tacunga en un área de transición. Después de ser detenido el fin de semana en Quito, el exfuncionario del banco COFIEC fue procesado por un supuesto delito de peculado. Al momento se realizan los trámites respectivos para oficializar su reclusión.